y principalmente por el accidente de un chicotazo, hay que tener mucho cuidado porque en muchas ocasiones que decimos, nada más que usamos un collarín ese collarín, es que les ayudaba nada más, como está grueso, nada más a lo que va a ayudar es a que se mantenga el cuello derecho, pero no al problema que nos generó y ese problema a futuro, a lo mejor ahorita te vas a comprar a su mujer algún engüento o algún paracetamol o ditrofenaco, si se te va a quitar el dolor porque el medicamento es muy bueno y hace su efecto, pero la consecuencia va a venir a donde, a futuro, a futuro ya vas a empezar a tener mucha pesadez y tensión, hay personas que les dan neuralgia, este problema afecta a donde a la cara con el sistema nervioso, ya que les digo que todo está conectado boca, atraviesan también, si, la lengua, atraviesa también labios, atraviesa todo a donde a la columna y principalmente está conectado el nervio que atraviesa la mitad de un lado de la cara que se llama trigémino, entonces, te darás cuenta que al tener este accidente, el sistema nervioso ¿qué le pasó? ya se afectó, ¿sí? y que a futuro, neuralgia, dolor del nervio trigémino puede llegar a desarrollar dolor, inflamación e intención a las cervicales, que de repente van a venir crisis de dolor, que no lo vas a aguantar, vas a tomar, ¿qué? alguna pastilla pero esto ya lo vas a hacer, ¿cómo? constantemente, si te dio aquí a un mes, otra vez, de aquí a dos meses, otra vez, pero ya lo dejas ahí, bueno, ¿qué tiene que ver el director? ah, que de tanta tensión y estrés, que ya nada más te vas a acostumbrar, ahora ya no te vas a preocupar cuál es el problema, ¿eh? ya el único que te va a preocupar, ¿cuál es? el dolor ya el único ya si no te va a interesar, si tienes una ya lo único que quieres que se te quite, ¿cuál es? el dolor, entonces ya va a estar, por favor, aquí en el nervio central ¿sí? ¿qué va a haber? el dolor e inflamación que nos va a salir en el sistema nervioso y este va a tener rigidez recuerda ¿qué pasa cuando una persona llega a tener, ¿verdad? algún este, alguna parálisis ¿qué pasó con el sistema nervioso? ya no se siente ya quedó, ¿qué? mi novio porque ya no tiene una, ¿qué? circulación entonces al ya no tener circulación obviamente la información ya no va a llegar a en ocasiones estamos hablando de qué de la vista entonces a todo esto que nosotros hablamos ahorita puede ser que el sistema nervioso ya se haya quedado rígido tenso y la consecuencia ¿a dónde le va a llegar? a la vista ahora de ahí en adelante lo dejas y poco a poco vas a ir perdiendo la visión a lo lejos en alguna ocasión no vas a ir que viendo cómo te lastima